Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora Capricornio. Aquí te traigo tu lectura de amor del primero al 7 de abril. Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Capricornio. Recordándote Capricornio que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Capricornio que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo Capri, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. El número 8 Capricornio, si estás viendo mucho el número 8, no te quedes con él. Voy a buscar su significado espiritual y angélico del número 8. El número 8 representa abundancia, lo infinito, el hilo rojo. Vamos a ver iniciales, iniciales que pueden resonar con el nombre, el apellido de tu persona. Especial, un signo zodiacal que te mencione, que pueda resonar con esta persona o contigo, porque lo tengas en tu carta. No resonó con el nombre, el apellido de tu persona especial. No resonó ese signo contigo, porque no lo tienes en tu carta, ni tu persona especial de ese signo. Simplemente suelta, Capricornio. Inicial S. Inicial R. Inicial C. Inicial T. Inicial I. Inicial W. Las iniciales suenan con el nombre o el apellido de tu persona especial. Pues, cariño, excelente. No resuenan. Suéltalo. Signo zodiacal que tengo fuerte aquí para ti. Ya sea que lo tengas en tu carta o tu personita especial, sea de ese signo, cariño. Ve a verlo. Si no, simplemente suelta. Cáncer, Capricornio, como tú. Iba a decir Scorpio, pero no, no tengo a Scorpio aquí. Pero si a alguien le resuena a Scorpio, vaya a verlo. Sagitario y Tauro. Cáncer, Capricornio, Sagitario y Tauro. Son los signos que tengo fuerte aquí para ti, mi amadísimo Capricornio. Cuarzo transparente o cristal roca. Es el cristal que te dan para esta semana y el mensaje a través de él te dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. Permítete sentir tus emociones. Está bien llorar de vez en cuando. Está bien. Está bien sentirse triste de vez en cuando. Lo que no debes es quedarte ahí. Está bien reírse a carcajada. Si a alguien le molesta tu risa porque te ríe fuerte, que se vaya esa persona. Tú no tienes que dejar de reírte así. Tú no tienes que empezar a reírte para adentro porque a otro le molesta. Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensaje y consejos importantes. A través de tus emociones vas a recibir mensaje sobre algo ahí que te esté preocupando. Ya sea con tu persona especial, ya sea en lo económico, pero a través de tus emociones vas a recibir mensaje. Así que por eso te están diciendo que permítetela sentir. Por ejemplo, tienes ganas de llorar porque te sientes triste. No, yo no voy a llorar porque yo no, yo soy un hombre y una mujer fuerte. No, permítete llorar porque a través de ese llanto vas a recibir mensajes. Puede llegarte una canalización ahí de algún arcángel, de algún ángel, de algún ser de luz, dándote un mensaje ahí. Te dieron ganas de escuchar música. Ay, tengo ganas de escuchar equi, equi, equi estilo de música. Vamos, escucha esa música porque a través de ella, gracias, Bielka. A través de ella, de esa música, de esa canción, puedes recibir un mensaje. Puedes recibir un mensaje. Así que permítete, permítete sentir tus emociones como te lo dicen, mi amadísimo Capricornio. Vámonos a ver, Capricornio, con personita especial. ¿Qué viene para ti y tu persona especial, Capri? ¡Guau! ¡Nueva vida! ¿Qué viene para Capricornio soltero? Capricornio soltero. Capricornio soltero. Capricornio soltero. Capricornio, con personita especial, prepárate porque tu personita viene y te va a proponer empezar de nuevo. Una nueva vida, un nuevo inicio entre tú y él, ella, de cero. Para Capricornio soltero, parece que mi Capricornio, guau, tu personita especial tomó una decisión entre tú y alguien más. Parece que te eligió a ti porque esta carta me quedó de acá atrás que habla de pasado. Ya lo hizo, ya tomó esa decisión. Capricornio soltero, parece que vas a estar pensando en si te da la oportunidad con alguien ahí o no. Porque todo habla de acción. Si tienes a alguien ahí que te pretende, como que vas a estar ahí, como pensándotelo, no sé, tal vez, vamos a ver, quizás, así vas a estar. Vamos a ver qué lo qué, qué lo qué, qué lo qué, qué lo qué, Capri. Vamos a aclarar esta carta. Lo que me dicen que tu persona vuelve y te va a proponer empezar de nuevo, empezar de cero. Dejemos lo conflicto atrás. Dejemos lo problema atrás. Dejemos, dejemos lo problema atrás. Dejemos lo conflicto atrás. Dejemos lo problema atrás. Dejemos el pasado atrás. Esta persona te va a pedir que dejen el pasado atrás, que comience de nuevo, que comiencen de cero. Tú lo querrás. Pues, mi vida, si todavía te interesa esta persona, pues, no pierdas una oportunidad, sí. Porque esta persona viene dispuesto a dejar todo el pasado atrás y comenzar de cero contigo. Sí, prepárate. Prepárate, mi amadísimo Capricornio. Esta persona viene, mi amor, y lo que viene proponiéndote eso. Un olvidar el pasado y comenzar de cero. Yo no sé cómo fue el pasado de ustedes dos, que vivieron ustedes dos en ese pasado, pero, cariño, esta persona es lo que te va a proponer. Que avancen, avancemos hacia una nueva vida, hacia un nuevo comienzo, dejando todo el caos, todos los problemas atrás. Vamos a ver si esta persona pudiera hablarte en este momento. Salió volando. Él salió volando solito. ¿Qué te diría tu personita especial si pudiera hablarte en este momento? Tú sabes que eres el amor de mi vida. ¡Wow! Tú sabes que eres el amor de mi vida. Si esta persona, en este momento en que tú estás viendo este video, te pudiera hablar, cariño, te diría eso. Que tú sabes, que tú sabes, Capricornio, que tú eres el amor de su vida. Vamos a ver consejo para ti. Estos consejos son para ti, mi amadísimo Capricornio. Señales. Vas a recibir señales a través de la meditación. Por eso te están diciendo que te permita sentir tus emociones. Vas a recibir señales a través de tus pensamientos o a través de las meditaciones. Si tú eres un Capricornio que hace meditación, dé la vuelta de tu persona especial. ¡Wow! Por eso te están pidiendo, mi amor, que te permita sentir tus emociones. Porque a través de ella vas a recibir señales de la vuelta de esta persona. Y que confíe. Confía esta vez, Capricornio. Porque tú y esta persona, mi amor, esta persona es tu alma gemela. Destinado a esta unión, si así tú la quieres. Bye, vieja, vieja. Buen fin de semana, ¿por qué no nos vemos a ti? ¿Qué pasó que va tan huyendo? Que obviamente para muer que la niña está mal en un día. ¿La chiquita? La grande. Oh, perdón por eso, Capricornio. ¿Por qué? Vieja se va de fin de semana, también semana santa y no veas del lunes. Cariño, mira, aquí está. La unión de ustedes dos, parece que ya es momento de la unión de ustedes dos. ¿Te acuerdas que te dije que en el amor el número ocho es el infinito, el hilo rojo? Bueno. Capricornio soltero, vamos a ver qué es lo que es contigo, qué es lo que vas a estar pensando aquí tanto. Porque hay un Capricornio soltero que va a estar dándole mente a algo ahí y yo quiero ver qué es lo que te va a tener a ti tan pensativo. Si es el volver con alguien que ya tú conoces o darte la oportunidad con alguien nuevo o es qué es lo que está pasando contigo, Capricornio soltero. Es que alguien te está pretendiendo, Capri, pero esta persona, mi amor, es como que quiere que tú y él y ella salgan. Es un dos de copa, pero es como que esta persona solo quiere como compartir momentos contigo. Y tú no quieres eso, tú quieres más que eso. Y esta persona te gusta mucho. Es como que tú, esta persona te gusta, tú te enamoraste de esta persona. Pero esta persona parece como que mientras tú quieres todo con él, con ella, él solo quiere como compartir momentitos. Ella solo quiere compartir momentitos contigo y para el colmo, con esta carta yo sentí que aquí hay una diferencia de edad también entre tú y esta persona. Y tú estás aquí como que si sigue o no sigue, si ya iniciaste algo con esta persona o si te das la oportunidad así con esta persona o no. Yo te voy a decir algo, Capricornio. Si te enamoraste de esta persona, si esta persona no quiere nada serio contigo, mejor no te metas porque puedes terminar bien mal. Puedes terminar peor de lo que ya está. Y si tú me dices a mí, no, Juana, él también me quiere y quiere algo serio conmigo, pero a mí lo que me preocupa es la diferencia de edad entre nosotros. Mira, Capricornio, que eso no te preocupe. Si esta persona te quiere bonito, si esta persona te quiere bonito y esta persona de verdad quiere estar contigo, que la diferencia de edad no te preocupe. La edad es un número, mi amor. La edad es un número. Ahora, si es que tú quieres todo con esta persona y esta persona lo que te quiere es dar migajas, no te metas. No lo hagas. Porque puedes sufrir mucho. Vamos a ver económicamente qué viene para Capri esta semana. Me dijeron acción. Acción. Comunicación. Mira, te van a proponer algo que tú vas a rechazar y no es la primera vez que te proponen esto. Puede ser, no sé, de una empresa, puede ser, mi vida, que te llamen de algún lugar, pero tú vas a recibir una propuesta esta semana que tú vas a rechazar. ¿Por qué? Porque tú quieres otra cosa. O porque tú sientes que tú estás preparada para algo más. Es posible que a ti te estén haciendo una propuesta, laborar, mi amor, que tú digas, eres esta sacerdotisa, que tú digas, no, es que yo, por Dios. ¿Cómo que, cómo que supervisora, si yo, si yo me preparé para, para yo llevar la gerencia de, 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 de esa área? No. Y vas a decir que no. ¿Cómo que, que para yo trabajar como una empleada, cuando yo puedo, cuando yo, yo, yo estudié para supervisar, para ser supervisora? O sea, yo, 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 yo estoy preparada para yo dirigir, no para que a mí me dirijan. Y no, no lo vas a aceptar. No lo vas a aceptar. Porque no es lo que tú quieres, no es lo que tú mereces. No lo vas a hacer. Te van a hacer una propuesta que ya te han hecho varias veces, pero vas a decir que no. ¿Por qué? Porque tú sientes que migajas lo que te están dando. Tú sientes que es migajas que te están dando. Yo no estudié para eso. Por ejemplo, eres doctora y te están proponiendo en una clínica o en un hospital trabajar como enfermera. Yo no estudié para ser enfermera. Yo estudié para ser doctora. Eres cirujana, pero te están proponiendo trabajo para, para trabajar en un hospital como cualquier doctor. Y tú dices, no, no, yo soy cirujana. Yo no soy cualquier médico. Yo soy cirujana. No lo vas a aceptar porque tú sientes que es migajas que te están ofreciendo, mi amadísimo Capri. Capri, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar, cariño, que vendrá otro Capricornio que lo recoja. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Capri, te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. Y si está aquí por primera vez, cariño, recuerda suscribirte y picarle a la campanita si quieres seguir recibiendo mis videos. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Bye, bye Capri.